Que brujería que me ponen en la Guadalupe, miren, vacas negras con cuernos de diablo y con un palo de esas vacas bañosas, necias, tercas, que se pasan de un predio a otro para cazar daños hasta donde han llegado a la Guadalupe de veras, a su madre no tienen madre